Cata por equipos La faceta más complicada de entrenar para la competición, ya que deben sincronizar el mismo cata tres personas a la vez. A la dificultad de realizar un cata hay que añadirle, además, que en las finales deben realizar la aplicación, el bunkai, o explicación de lo realizado en el cata, con enemigos reales. Es un combate, pero con ejercicios ya preestablecidos. El equipo de chicas de la asociación Sitokai Sierra del Guadarrama realizará un cata con su bunkai exactamente igual a como se haría en una final de una competición. El equipo está formado por María Jesús Latorre, Julia Fanjul y Ángel Cabarreña. Gracias. 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 Gracias.